¡Hola! ¿Qué tal de nuevo? Como os estaba diciendo, hoy dos trailers reacciones. Ya os he hecho la de Shogun, que os dejo por aquí el enlace, y ahora la de El Especialista o The Fall Guy, como se llamará la película, en el título, en versión original. Si no me equivoco, se estrena en marzo del 2024, protagonizada por Ryan Gosling, Emily Blunt, y básicamente nos explica la historia de Cole Schieber, una especialista de películas y todo el rollo, que parece ser que en su tiempo libre, para ganarse unas perricas buenas, hace de cazar recompensas. Y bueno, durante el rodaje de películas y tal, supongo yo que se enamorará del personaje de Emily Blunt, la verdad es que no lo sé, porque tengo que ver el trailer. Lo que sí sé es que está basada en una serie que se llamaba exactamente igual, The Fall Guy, que estaba protagonizada por Lee Myers, el hombre de los 6 millones de dólares. Os dejo por aquí el enlace de un vídeo que hice sobre el hombre de los 6 millones y la mujer biónica, por si les queréis echar un vistazo. Y esta serie tuvo 5 temporadas, 113 episodios, y fue del año 1981 a 1985-86, si no me equivoco. Básicamente es como una especie de versión en cine de aquella serie, una adaptación, y aparte de Bill Leitch, que es su director, director de Deadpool 2, director en colaboración con Chad Stahelki, de John Wick, y productor de las otras películas de la saga. Lo último que hemos visto de este director, si no me equivoco, es Ballet Train, con Brad Pitt, una película que te peta la cabeza, y esta me imagino también tendrá esos toques de humor y ese toque de acción que tienen las películas de David Leitch, que parece ser que también ha metido algunas cositas de su propia experiencia, como especialista y doble de riesgo y todas estas cositas, porque David Leitch es especialista y doble de riesgo antes que director. En fin, vamos a ver el tráiler, a ver qué tal está, a ver si promete, si no promete, si se parece un poquito a los otros proyectos que ha hecho David Leitch, y si podemos tener esperanza de que sea una buena película de acción con cachondelito y esas cosas que nos gustan. Bueno, los cascos. Aquí los tengo. ¡De nuevo la claqueta! Ahora preparamos el tráiler y le vamos a dar el 3, 2, 1, Hockey and the Locker, el especialista o The Fall Guy. ¡Vamos a ver! El 3, 2, 1... ¡Ryan Gosling! Otra vez especialista, como la película Drive. ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenísima, drive! ¡Toma! ¡Bumba! ¡Buenísima, buenísima, buenísima, buenísima! ¡Hostia! ¡Olé! ¡Tu Batman! Cualquiera menos él. No di mi aprobación y lo sabes. Eres el último al que quiero ver sobre la paz de la... ¡Bueno! Podría darte una buena bofetada, te lo juro. Y yo estaría dispuesto en un entorno más seguro. ¡Hostia, la pit version! ¡Te esfumaste! Ni llamadas, ni mensajes... ¿De Ben Ney? No es que no quisiera disculparme. No tienes que explicar nada. Fue solo un rollete. Bueno, ¿y cómo te ha ido? Oh, Dios, lo del pulgar, ese chorrado de especialista. Yo soy la directora. Voy a prenderle fuego. Tú el especialista. Tenemos que ser súper profesionales. ¡Pinta bien, eh! Profesionales, mi apodo. Me dijiste que era peligro. ¿Qué tal ha ido, jefa? ¿En serio? Sí. Enfundada. Enfundada, ya está. Olvídalo, no has visto nada. Director Devil Lates. Tom Ryder. ¡Hostia! La mayor superestrella de acción del planeta. ¡Ostras! Tienes que encontrarlo o se cargarán la película de Jodie. ¿Por qué yo? Eres el especialista. Nadie va a notar que estás ahí. Ese es tu trabajo, sin ofender. Bueno, tampoco ofender. Encuentra a Ryder. Salva la película de Jodie y recupera el amor de tu vida. No soy el héroe. Soy solo el doble. ¡Aaron Tyler Johnson! Tom, te necesitamos en el rodaje, tío. ¡Joder! ¡Joder! ¿Un cadáver con hielo? ¡Hostia! Estaba muy muerto, Kayle. ¡Super muerto! se ha mezclado con gente muy turbia no me quedo otra tuve que ponerme rollo jason bournets en querían matarme y no en plan de coña la cuestión especialista con miedo habrá escaleras qué te ha pasado en la cara estás fatal tú estás guapísima si te caes te vuelves a levantar hasta dónde llegarías por la persona a la que amas cuando esto es un par de esos abdominales claro que sí tío especialistas haces algo luego te apetece ir a la playa margaritas picantes y hacer cositas que no debemos ostras pues pues oye pues os voy a decir una cosa a mí a mí el trailer este me ha gustado o sea esta película así película chorra película para ir a pasar dos horas al cine y no pensar con chistes tontos guiones escenas de acción así locas y cosas así también esto me hace gracia que queréis que os diga o sea igual que vale 3 me gustó y tal yo creo que esta película creo que me va a gustar pero acordaros que los trailers normalmente engañan el cuidadín porque yo normalmente siempre caigo en las trampas y mira que os lo aviso a vosotros cuidado con los trailers y el primero que caen las trampas soy yo en fin veremos a ver qué tal está esta película si no me equivoco ya os digo en marzo del año que viene comentario por aquí abajo viste y la serie de los 80 del y me ellos porque yo sinceramente ni me acuerdo ni me acuerdo del hombre los 6 millones sí pero de falda y no me acuerdo yo de esa serie comentario si tenéis ganas de ver esta peli si queréis que puede ser divertida y todo el rollo y esas cositas y lo mismo de siempre la ley suscribiros compartir el vídeo activar la campanita y nos vemos próximamente que va a ser un buen fin de semana ¡Hasta luego!